Melissa Paredes se casa este sábado, 3 de agosto. La conductora Magaly Medina le aconsejó que desista de su boda con el bailarín. Melissa Paredes y Anthony Aranda contraerán matrimonio este sábado, 3 de agosto. Sin embargo, las críticas contra este evento no se hacen esperar. Una de las principales detractoras es Magaly Medina, quien le advirtió a Leschicari Aleti que lo pensara mejor, pues aún está a tiempo de cancelar su boda con el popular activador. ¿Qué le dijo Magaly Medina a Melissa Paredes? En la última edición del programa de Magaly TV La Firme, la presentadora de ATV entrevistó al psicoterapeuta Tomás Angulo para analizar la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. En un momento, ella le recomendó a la exconductora de América Hoy que desista de contraer matrimonio con el bailarín, pues según su percepción, es probable que esa relación no tenga futuro. Yo no creo que entre ellos haya admiración, para mí es un vínculo de uso e interés. Desde que pasó el escándalo, la carrera de Melissa desapareció. No la llaman a televisión, ni a novelas, no la llaman para que aparezca con marcas. Perdió respetabilidad y credibilidad. Está desaparecida de los medios. Si no se casara mañana, sería invisible, expresó la popular, hurraca. Luego, Magaly Medina aseguró que la boda de la modelo no logrará que el público olvide cómo inició su escándalo amoroso con Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con la suespareja Rodrigo Cuba. Esto no va a alabar tu imagen. Qué feo panorama que se avecina, estás a tiempo, sostuvo. ¿A qué hora se casarán Melissa Paredes y Anthony Aranda? Melissa Paredes y Anthony Aranda se casarán este sábado, 3 de agosto, a partir de las 6 de la tarde con la llegada de los invitados, según información dada por la reportera Simena Dávila. La ceremonia principal iniciará a las 7 de la tarde. Posterior a ello habrá un momento de cocktails a las 8 de la noche y, finalmente, la recepción y fiesta comenzará a las 9 de la noche. Durante todo este tiempo, Melissa Paredes y Anthony Aranda han buscado la forma de mantener los detalles de su matrimonio, bajo siete llaves. Sin embargo, el tiempo ha terminado y, finalmente, la pareja dio a conocer cuándo es que se llevará a cabo tan ansiada boda. Fecha, hora y lugar del matrimonio. Melissa Paredes y Anthony Aranda son una de las parejas más seguidas del espectáculo peruano y, por ese motivo, mucho de sus fanáticos se han mantenido a la espera de los detalles respecto a su boda civil. Es así que, tras varios meses en total reserva, la modelo y el bailarín compartieron en sus redes sociales un video que evidenciaría todos los datos más importantes del día más esperado de todas sus vidas. De acuerdo a las imágenes, ambos lucen atuendos bastante elegantes acorde al momento que están viviendo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la pareja llevaba consigo un periódico personalizado que dejó entrever información importante sobre su matrimonio civil. El material audiovisual confirma que la ceremonia se llevará a cabo en agosto de 2024. Además, la periodista Ximena Dávila precisó que el día exacto de la unión mundial sería este sábado 3. Si bien el lugar aún no ha sido confirmado, se supo que la celebración de esta unión de amor iniciaría alrededor de las 7 de la noche para posteriormente vivir la fiesta a las 9 de la noche, donde se repartirá bebidas y más. Estos detalles muestran una planificación detallada para un evento que promete ser uno de los más importantes del año en el ámbito del entretenimiento peruano. La elección del horario sugiere una ceremonia que se extenderá por toda la noche y madrugada, permitiendo a los invitados disfrutar de una recepción llena de sorpresas y festejos. Melissa y Anthony se casarán por bienes separados. Durante una entrevista para el programa Mande Quien Mande, la actriz peruana aprovechó en contar a detalle cada uno de los preparativos que tiene para unir su vida para siempre con el bailarín, más conocido en el medio como el activador. No obstante, impactó al revelar que se casara por bienes separados, alegando que aprendió de los errores de su anterior matrimonio con el futbolista y padre de su hija, Rodrigo Cuba. Uno de los errores aprende. Y la lección es por algo, bienes separados, cuentas separadas y todos felices, señaló. De esta manera, se conoció que Melissa Paredes y Anthony Aranda se casarán el próximo mes, exactamente el sábado, 3 de agosto, tras más de un año y medio de relación.